Los cuestionados bombardeos del gobierno de Iván Duque en 2019 y 2021 en Caquetá y Guaviare no solo abrieron una controversia porque allí murieron al menos nueve menores de edad. También le recordaron al centro del país que la firma del Acuerdo de Paz no significó el fin de la guerra en varias regiones en las que las FARC tenían presencia. Ambos operativos fueron contra las disidencias. Grupos armados que no acompañaron el proceso de paz o lo abandonaron, se siguen creyendo las verdaderas FARC y son un problema de seguridad cada vez más grande en algunos lugares. Su expansión es preocupante no solo porque son responsables de homicidios, confinamientos, hostigamientos y reclutamientos de niños en zonas apartadas sin que el gobierno haya logrado hacer algo para detenerlos, sino porque pueden llegar a poner en entredicho el éxito del acuerdo en un futuro. Después de que un grupo armado se desmoviliza es común que aparezca un porcentaje mínimo de disidentes. Pasó en procesos de paz como los de Irlanda del Norte, Urundi, República Democrática del Congo y Sudán, e incluso en Colombia con los paramilitares luego de su desmovilización. El lío entonces no es tanto que aparezcan disidencias, sino qué tan grandes son y qué tan efectivo es el gobierno para frenarlas y hacer presencia en los territorios. Y las de las FARC preocupan porque están creciendo y volviéndose una amenaza para la seguridad de algunas regiones. El número varía dependiendo de la fuente que se consulte, pero los datos más recientes hablan de alrededor de 3.000 disidentes. Eso sí, hay que tener en cuenta que no todos son hombres que abandonaron el proceso de paz, sino que ahí también hay nuevos reclutas. El caso es que entre los grupos ilegales solo la supera el ELN, que se calcula tiene 5.000 hombres. Y ya son alrededor de 30 disidencias en 19 departamentos, según Inside Crime. Se concentran en cuatro regiones, el suroriente, el pacífico, el bajo cauca y el catatumbo. Estos grupos, como las antiguas FARC, tratan de mantener un discurso político, pero están lejos de ser iguales a esa guerrilla, pues no son una sola organización unificada, no necesariamente se coordinan entre ellos, participan de forma más o menos independiente en guerras locales por el control de territorios y de economías ilegales como la minería y la coca, y no tienen la misma capacidad militar y económica de los antiguos frentes de las FARC. Entre todas, hay dos que preocupan especialmente, la de Gentil Duarte y la de Iván Márquez, que pueden ayudar a entender mejor el problema. La de Gentil Duarte nació de lo que era el frente primero de las FARC, que comandaba Iván Mordisco, y es la mejor muestra de que la cúpula de las FARC no logró mantener la línea de mando sobre todos sus hombres. Mordisco y su gente fueron los primeros en salirse del proceso de paz cuando todavía estaban en curso los diálogos de La Habana. Así que el secretariado desde Cuba le pidió a Gentil Duarte que fuera a restablecer la disciplina en ese frente, pero se terminó volteando y se unió a Mordisco. Hoy es la disidencia más grande. Según inteligencia militar, tiene unos 1.700 hombres armados y está sobre todo en Meta, Guaviare, Vichada y Baupés. Controla las rutas del narcotráfico que salen de Venezuela por el Vichada y a Brasil desde Caquetá. Se ha expandido hacia Putumayo y el Catatumbo y en algunas regiones se coordina con el ELN para usar las mismas rutas. La relación en todo caso es tensa porque compiten por el control de los mismos territorios y los mismos negocios ilegales. La disidencia de Iván Márquez se hace llamar Segunda Marquetalia y anunció su rearme en 2019 luego de que él, Jesús Santrich, el paisa y Romaña abandonaron el acuerdo de paz diciendo que el gobierno les había hecho conejo. Tiene unos 800 integrantes y se sabe que se refugian en la frontera entre Colombia y Venezuela, que se alió con otra disidencia que está en el norte de Antioquia y el sur de Córdoba, que ha puesto fichas para controlar el narcotráfico en La Guajira, norte de Santander, Arauca y Casanare y que se alió con el ELN para sacar coca de Arauca hacia Venezuela. Iván Márquez y los suyos han estado interesados en unir a las disidencias, pero aunque hasta ahora unas se han aliado con otras, eso no se ha concretado en la unidad total. Y la de Gentil Duarte anda por su lado, además porque mientras en su disidencia se consideran puros por nunca haberle creído al proceso de paz, llaman traidores a Márquez y a su gente que alcanzaron a firmar el acuerdo. Esa división explica que las disidencias no sean una amenaza para el Estado central, pero sí para la seguridad en las regiones porque su intento por controlar negocios ilegales viene plagado de violencia, sea por el enfrentamiento con otros grupos como el ELN o los herederos de los paramilitares, o por el asesinato de exguerrilleros que sí se desmovilizaron, de líderes sociales y del reclutamiento de niños. Eso incluso se ha trasladado a Venezuela, donde recientemente las fuerzas militares hicieron un operativo contra una disidencia que se le reveló a la dictadura chavista y estaba sembrando minas. El resultado fue de 4.000 desplazados del Estado venezolano de Apure al departamento colombiano de Arauca. Santos poco o nada logró hacer tras firmar el acuerdo, y Duque creó una unidad élite del ejército dedicada a perseguir disidencias, y a cada rato anuncia la baja de cabecillas como Guacho, que lideraba una disidencia en Nariño, o el Mocho Leiber, uno de los hombres de confianza de Gentil Duarte que lideraba las movidas narco en Putumayo. Pero los mandos medios reemplazan a los principales y la guerra se sigue reciclando. Hay varios factores que explican por qué las disidencias se mantienen y siguen creciendo. ONGs como Ideas para la Paz y Paz y Reconciliación coinciden en que la falta de garantías a los desmovilizados que sí están comprometidos con La Paz se fue devolver un incentivo para que vuelvan al monte. Al tiempo, influyen las ofertas económicas a partir de las rentas del narcotráfico y de otras economías como la minería ilegal. Como la magnitud de las disidencias es un factor para evaluar qué tan exitoso fue el acuerdo, de los resultados en todo eso depende que en el futuro el balance sea más positivo que negativo. Por ahora sigue siendo agridulce.